En un carro gran marequín iba arriba un verito pampo En otras guardias malas que lo ven escoltando Cayeron en una tumba negando el contrabando Con puros cuerdos de chivo comenzaron a atirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Pidiendo gente inocente que cruzaba el bulevar Dicen que había estado preso por ser un alcohol reaplicante Ya no sé desde que salió lo hallaron muerto de sangre Le habían cortado los brazos por hora en el tiempo en brincante Se puso brazos por piso pero no se le notaba Porque en todos los canines las armas los disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Murió Rigoberto Blanco en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque el bravi alto hablaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sin aloense de la familia salcido Fue primo del coche y loco y de un junto gabino Como todos los dos han sido Tenía que ser el sureste ¡Gracias por ver el video!